La Iguana.tv, 10 años de verdad. Nos paseamos hablando de los robos colosales de la OTAN, nos paseamos por Libia, nos paseamos por Venezuela y resulta que ahora que los Estados Unidos y la Unión Europea están robando a Rusia, ahora que la están bloqueando, sancionando, incluso a partir de hoy ya energéticamente, los Estados Unidos son tan descarados que vienen a tocar la puerta de países como Venezuela o países como Irán para pedirle petróleo. ¿Qué me les parece? ¿Qué me les parece? ¿Qué me les parece? Por si ello no bastase, la justicia británica se arrogó el derecho de decidir cuál es el gobierno legítimo de Venezuela, claro está, con el interés de mantener en las bóvedas del Banco de Inglaterra 31 toneladas de oro de las reservas del Banco Central de Venezuela equivalentes a 2.000 millones de dólares. Y vamos a ir contando, contando. Y nos damos cuenta que el robo que se le ha venido haciendo a Venezuela se escapa de vista, realmente una vergüenza. El Reino Unido ha aplicado también tácticas dilatorias para eludir el envío de los recursos, el oro a Caracas, a pesar de que en un intento por recuperarlos el gobierno bolivariano accedió a que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se convirtiera en garante del uso de los fondos que se deberían haber destinado para atender la emergencia sanitaria durante la pandemia. Lo cierto es que, tras idas y vueltas en los tribunales ingleses, el caso sigue a esta hora sin resolverse, aunque el último fallo le favoreció, y esto es surrealismo, a Guaidó, a un estafador profesional que se vende como presidente de Venezuela, pobre y gracia de Trump, claro está. Cuando entonces el fallo de los tribunales ingleses de estos jueves entalcados favorece a Guaidó, la realidad es que le está favoreciendo a Inglaterra que sigue con nuestro oro en sus manos, que sigue con nuestro oro robado. En este sentido, el primer mandatario venezolano califica como lo que es un robo del oro venezolano, lo califica como piratería del siglo XXI, y no puedo encontrar yo una mejor expresión, piratería del siglo XXI, que es lo que están haciendo, por cierto, también con Rusia. Adelante con el material. Esta semana, el caso sobre las 31 toneladas de lingotes de oro venezolano custodiados por el Banco de Inglaterra, llega a la Corte Suprema de Reino Unido, que tendrá que decidir quién es la autoridad legítima que pueda administrarlas. El presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, o el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Maduro recordó que las reservas del país pertenecen al Banco Central de Venezuela, no al gobierno. Nos están robando las reservas de oro de Venezuela, que le pertenecen al Banco Central de Venezuela. No le pertenecen al gobierno, le pertenece a un instituto autónomo, constitucional, que es el Banco Central de Venezuela. Más de 2.000 millones de dólares en oro, las barritas de oro, depositadas en el Banco de Inglaterra. El mandatario bolivariano tildó de piratería del siglo XXI a robo del oro venezolano y acusó a Reino Unido de querer entregárselas a un gobierno inventado, en referencia al líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó en 2019 presidente de Venezuela. Inventan un gobierno de la narnia, de la fantasía, para robarnos las empresas, el dinero, las cuentas, y para rogarle a Venezuela el oro. Piratería del siglo XXI se llama esto. Piratería del siglo XXI. Ante el bloqueo criminal contra Venezuela del que habló Maduro, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delsi Rodríguez, aseguró que su país está dando una batalla histórica por el oro hurtado. Pero, ¿puede un banco quedarse con reservas de oro de un país? La respuesta simple es no. Distintos economistas aseguran que un banco central no puede hacerlo de ninguna manera.